Primer amor La otra tarde en el parque, una pareja vi Y con su trenza en la niña, jugaba con su amor Recordé a mi primer amor, besó su mirar La recuerdo con pasión, porque la perdí Recordé a mi primer amor, besó su mirar La recuerdo con pasión, porque la perdí Primer amor, nunca se olvida Primer amor del corazón Primer amor, triste recuerdo De una ilusión De primer amor Primer amor, nunca se olvida Primer amor del corazón Primer amor, triste recuerdo De una ilusión De primer amor Primer amor, triste recuerdo Primer amor, triste recuerdo Primer amor, triste recuerdo La otra tarde en el parque, una pareja vi Y con su trenza en la niña, jugaba con su amor Recordé a mi primer amor, besó su mirar La recuerdo con pasión, porque la perdí La recuerdo con pasión, porque la perdí Recordé a mi primer amor, sus besos su mirar La recuerdo con pasión, porque la perdí Primer amor, nunca se olvida Primer amor del corazón Primer amor, triste recuerdo De una ilusión De primer amor 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 Triste recuerdo De una ilusión De primer amor Primer amor Primer amor Primer amor Primer amor Un cariño ocioso es el que te tengo No hay manjar que sea más sabroso que el amor ajeno No hay manjar que sea más sabroso que el amor ajeno Baila suavecito, está calientito, para el amor Préntame un poquito, te quiero yo Tu dulces piquitos, tiene calor Baila suavecito, está calientito, para el amor Préntame un poquito, te quiero yo Tu dulces piquitos, tiene calor ¡Gubia! ¡Tu queque! Mi alma está sedienta, mi amor por quererte El hombre celoso se acuesta, pero nunca duerme Baila suavecito, está calientito, para el amor Préntame un poquito, te quiero yo Tu dulces piquitos, tiene calor Baila suavecito, está calientito, para el amor Préntame un poquito, te quiero yo Tu dulces piquitos, tiene calor Baila suavecito, está calientito, para el amor Préntame un poquito, te quiero yo Tu dulces piquitos, tiene calor Baila suavecito, está calientito, para el amor Baila suavecito, para el amor Baila suavecito, está calientito, para el amor Préntame un poquito, te quiero yo Tu dulces piquitos, tiene calor Baila suavecito, está calientito, para el amor Baila suavecito, está calientito, para el amor Vaya carepato La cara Te aconsejo que no puse por esas niñas de enfrente Porque esa luz te ha salvado y te corta de repente Te darás como un guiñapo si tú te la das de guapo Mejor salva tu peguejo si quieres llegar a viejo Te tirao cabalao, te van a dejar pelao Te van a chorear tu guita y hasta la vida te quitan Hazme caso al delincuente, si te gritan de repente Anda camina que le mato a tu gato, reba porque te mato Anda camina que le mato a tu gato, reba porque te mato Llévame donde esa negra, buena moza y sabrosona Esa que estaba en la fiesta de la chola caderona Anda camina que le mato, no hagas problema porque te mato Anda camina que le mato, no hagas problema porque te mato Me aconsejo que no puse por esa esquina de enfrente Porque sale un desalbao y te corta de repente Te darás como un guiñapo si tú te la das de guapo Mejor salva tu peguejo si quieres llegar a viejo Te cuidao cabalao, te van a dejar pelao Te van a chorear tu guita y hasta la vida te quitan Hace caso al delincuente, si te gritan de repente Anda camina que le mato a tu gato, reba porque te mato Anda camina que le mato a tu gato, reba porque te mato Llévame donde esa negra, buena moza y sabrosona Esa que estaba en la fiesta de la chola caderona Anda camina que le mato a tu gato, reba porque te mato Anda camina que le mato a tu gato, reba porque te mato Tanta camina que le mato a tu gato, reba porque te mato Tanta camina que le mato a tu gato, reba porque te mato Llévame donde esa negra, buena moza y sabrosona Esa que estaba en la fiesta de la chola caderona Anda camina que le mato a tu gato, reba porque te mato Anda camina que le mato a tu gato, reba porque te mato Anda camina que le mato a tu gato, reba porque te mato Mira que yo te aconseje, mi nombre y sin descaso Pues ahora, arreglate de un solo, mira cara Sabroso Tanta camina que le mato a tu gato, reba porque te mato a tu gato Tanta camina que le mato a tu gato, reba porque te mato a tu gato Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Quiero la ternura de tus lindos ojos, lleno de felicidad No lo pierdas nunca, este regalito que lo hice con amor Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Dale mi año viejo compadre que se va Con el cuarteto Impala para Colombia Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una de borracha y una buena suena Me dejó una chiva, una burra negra, una de borracha y una buena suena ¿Cuántas cositas tiene el cuarteto de año viejo? Para Medellín ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo, me duele el alma? ¡Sí, Camino Villa! ¡Sí, Camino Villa! Hasta el otro año La víspera de año nuevo estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Hasta el otro año con el cuartete impala Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Primera noche de enero yo me felicite bien Primera noche de enero yo me felicite bien Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Hasta el otro año con el cuartete impala Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperes Cuando esté la luna iluminada seguro que me tenés Cuando esté la luna iluminada seguro que me tenés Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Y otra vez la cumbia ¡Guepa, guepa! Policiala, policiala Employ media chica Policiala, policiala linda, policiala No sea tan coqueta Policiala, me dime que sí Policiala, policiala Policiala linda, policiala Policiala, no sea tan coqueta Policiala, men dime que sí Este es para todas las colegiales del mundo Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, 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 colegiala de mi amor Con sabor a colegio Policiala, 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 policiala No van a pasar más, ya lo verás Veinte días hace que te fluiste, y yo triste y solito quedé Recordándote a cada momento, esperando que tú regreses Ese día que nos despedimos, te abrazaste y yo te abracé Y llorando a Dios nos dijimos, te besaste y yo te besé Veinte días y bien contaditos, veinte días ausentes los dos Me parece que son veinte siglos, que llevamos sin vernos tú y yo Veinte días y bien contaditos, veinte días ausentes los dos Me parece que son veinte siglos, que llevamos sin vernos tú y yo Cuando vuelva, nunca más nos vamos a separar Veinte días en un desespero, noche y día pensando en tu amor Con los brazos abiertos te espero, si no vienes me mata el dolor Y todo esto es porque te quiero, que mi vida es un hondo penar Esta ausencia me hiere y me mata, por favor no me vas a olvidar Veinte días y bien contaditos, veinte días ausentes los dos Me parece que son veinte siglos, que llevamos sin vernos tú y yo Veinte días y bien contaditos, veinte días ausentes los dos Me parece que son veinte siglos, que llevamos sin vernos tú y yo Veinte días y bien contaditos, veinte días ausentes los dos Me parece que son veinte siglos, que llevamos sin vernos tú y yo Veinte días y bien contaditos, veinte días ausentes los dos Me parece que son veinte siglos, que llevamos sin vernos tú y yo Veinte días y bien contaditos, veinte días ausentes los dos Veinte días y bien contaditos, veinte días ausentes los dos Veinte días y bien contaditos, veinte días ausentes los dos ¡Fuerte usted, men! ¡Graciado el cholo! ¡Otra vez! ¡Arriba, cholito! ¡Cholo trago el pozo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Traboltea, rando! ¡Lindo, cholo! Se han olvidado bailar bambuco, la rica cumbia y el mapale Todos imitan a John Travolta y hasta gringuitos ya quieren ser En eso gritan hechos los machos bailando punk y soy el mejor mejor ¡Otra vez! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Fuckie, men! Ritmos saldrán pero no podrán igualar Con mi cumbión yo las hago traquetear Ritmos saldrán pero no podrán igualar Con mi cumbión yo las hago traquetear Ritmos saldrán pero no podrán igualar Con mi cumbión yo las hago traquetear Con mi cumbión yo las hago traquetear ¡Eso! ¡Vaya, piti! Remolinos con gran torbellino Vuelven polvorientos todos los caminos Por donde voy Y se envuelven en nubes de viento Y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy Y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver Y en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo Y se cruzan por mi camino quedando yo en la deriva Y me trancan cada camino por donde pienso pasar ¿Por qué malditos remolinos dónde me piensan llevar? Remolinos porque me enredan Remolinos donde me llevan Remolinos porque me impiden Si yo quiero mis caminos libres Remolinos porque me enredan Remolinos donde me llevan Remolinos porque me impiden Si yo quiero mis caminos libres No hay carne Remolinos porque me llevan Remolinos con gran torbellino vuelven polvorientos todos los caminos por donde voy Y se envuelven en nubes de viento y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy Y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver Y en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo Y se cruzan por mi camino quedando yo en la deriva Y me trancan cada camino por donde pienso pasar ¿Por qué malditos remolinos dónde me piensan llevar? Remolinos porque me enredan Remolinos donde me llevan Remolinos porque me impiden Si yo quiero mis caminos libres Remolinos porque me enredan Remolinos porque me llevan Y ahora que te marches no hay ningún rencor, llora corazón, te tocó perder, tendrás que llorar como lo hiciste ayer. Yo no sé qué hacer con este dolor que me has dejado tú al parecer, sé que sufriré, sé que lloraré, pero en mi pecho ya no habrá rencor. Música Juegas con mi amor, bocadín y ciel, flabando me espinas en el corazón, juegas con mi amor, bocadín y ciel, flabando me espinas en el corazón. Juegas con mi amor, bocadín y ciel, flabando me espinas en el corazón. Juegas con mi amor, bocadín y ciel, flabando me espinas en el corazón. Juegas con mi amor, sin pedirte nada, te entregué mi amor, y ahora que te marches no hay ningún rencor, llora corazón, te tocó perder, tendrás que llorar como lo hiciste ayer. Música Yo no sé qué hacer con este dolor que me has dejado tú al parecer, sé que sufriré, sé que lloraré, pero en mi pecho ya no habrá rencor. Juegas con mi amor, bocadín y ciel, flabando me espinas en el corazón. Juegas con mi amor, bocadín y ciel, flabando me espinas en el corazón. Música Por el amor de esta mujer, he perdido toda tranquilidad. Por el amor de esta mujer, he perdido toda tranquilidad. Me tiene tan loco con su querer, que todos me miran con caridad. Me tiene tan loco con su querer, que todos me miran con caridad. Música Ay papá, ay mamá, yo no sé qué hacer con esta mujer. Ay papá, ay mamá, este amor tan grande me va a enloquecer. Ay papá, ay mamá, yo no sé qué hacer con esta mujer. Ay papá, ay mamá, este amor tan grande me va a enloquecer. Música Música Yo no sé qué va a hacer de mí, y tampoco qué diablo voy a hacer. Yo no sé qué va a hacer de mí, y tampoco qué diablo voy a hacer. Si con esta negra que tengo aquí, mami yo me quiero a enloquecer. Si con esta negra que tengo aquí, mami yo me quiero a enloquecer. Ay papá, ay mamá, yo no sé qué hacer con esta mujer. Ay papá, ay mamá, este amor tan grande me va a enloquecer. Ay papá, ay mamá, yo no sé qué hacer con esta mujer. Ay papá, ay mamá, este amor tan grande me va a enloquecer. Música Ay papá, ay mamá, este amor tan grande me va a enloquecer.